¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un pack de mods para Minecraft 1.19.4 con 40 mods. Así que antes de comenzar agradecería que todos los nuevos se suscribieran al canal y atienen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Vamos a empezar con un mod bastante útil que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo que hace es lo siguiente. A ver, buscamos carne podrida y vamos a buscar un horno. Carbón, lo ponemos aquí en el horno, ponemos la carne podrida y ponemos el carbón. Y como pueden ver se está cocinando. Y esto lo que va a hacer es que vamos a poder convertir la carne podrida en cuero. Y esto pues es bastante útil. Y bueno, con esto vamos a poder conseguir cuero mucho más fácil y darle una utilidad más a la carne podrida. El siguiente mod es el Everything is Copper. Este lo que hace es agregarnos algunas cosas de cobre para que no sea tan inútil. Nos agrega cosas sencillas como una armadura y algunas herramientas. Ah, y una armadura de caballo también. Acá están las herramientas. Pero lo que más me gustó de este mod... Ah, y la armadura también se oxida. Como pueden ver ya se está poniendo verde. Y lo que más me gustó del mod es que podemos hacer golems de cobre. La ponemos y no pasa nada. No sé por qué no pasa nada. También agrega Junkets. Bueno, un solo Junket. Los demás pues ya son las distintas etapas del Junket. Uno que se está rompiendo, otro más oxidado como este y bla bla bla. Pero ahora, ¿cómo carajos es el golem de cobre? A ver, igual es por esto. Ahí está. Era por la nieve. Y es con el bloque normal de cobre. Y como pueden ver, tiene bastante vida. O sea, es un golem fuerte. Y pues podemos hacer muchísimos. Ahora vamos con el Alice Mobs. Como pueden ver, agrega muchísimos mobs. Vamos a buscar el librito este. El Animal Dictionary. Donde aquí vamos a poder ver todos los mobs que agrega este mod. Y cada vez van agregando más y más y más. El siguiente mod es el Journey Map. Y este mod ya todo el mundo lo conoce. Pero de todas formas, lo voy a explicar. Porque hay gente que no conoce el mapa. Así que tengo que explicarlo por si acaso. Así que les hago una explicación súper rápida. Ahí tenía el mapa oculto. Porque bueno, si lo ocultas, tienes unos FPS más. Porque el mapa te quita FPS. Y pues bueno, yo tampoco es que miren mucho minimapas. Solamente lo utilizo por los wetpoints. ¿Y cómo se hacen los wetpoints? Con la J abrimos este mapa. El mapa completo. Y como pueden ver, esto es todo lo que yo he explorado. O sea, una mierda. Si ustedes exploran muchísimo, pues se va a ver aquí. Pero ahora, lo que nos importa. Por acá abajo tenemos esto acá. Wetpoints. Estamos ahí. Y bueno, para crear uno, le damos a nuevo. Adquirimos el nombre que le queremos poner. Y pues ponemos un color. Y le damos a guardar. Y listo. Ya hemos creado nuestro wetpoint. Ahora queremos crear otro, pero de forma rápida. Y esto lo podemos hacer con la tecla B. Se nos abre esto directamente. Y aquí, pues ponemos lo que queramos. Y listo. También, si nosotros nos morimos por cualquier cosa. Y les voy a mostrar otro mod de paso, ya que me he matado ahí. Le doy a la J. Y como pueden ver, acá tenemos un wetpoint. Que, pues, es el punto de muerte. La última vez que morí. Y si ustedes tienen los trucos activados. Les va a salir, pues, esta opción de teletransportarse. Si los tienen desactivados, pues no les va a salir nada. Me voy a teletransportar. Y pum, va. Estamos aquí. Y bueno, ahora que les he mostrado el Your Remain Map. Que así digo, o sea, eros minimap. Que es otro minimap. Este mod de acá es el corset. Y este mod lo que hace es que cuando nosotros muramos, nos va a dejar nuestro cuerpo. Entonces, simplemente, nosotros para recuperar las cosas, tenemos que darle clic derecho. Y le damos acá, donde dice robar ítems. Y listo. Ya recuperamos nuestras cosas. Ahora vamos con el mod más importante de los packs de mods. Y este es el Hey. O un mod para ver los crafteos. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque, básicamente, si nosotros queremos ver el crafteo, por ejemplo, de este horno de diamante. Entonces le damos nosotros. Bueno, en realidad tendríamos que verlo acá, no en creativo. Miren, si le doy clic, me va a salir el crafteo. Y si le doy a la R, teniendo el puntero encima, también va a salir el crafteo. Pueden hacerlo de estas dos formas. Y otra cosa que es muy útil, es que cuando nosotros queremos saber, vamos a poner el ejemplo del diamante. ¿Para qué sirve el diamante? Entonces, si nosotros ponemos el puntero encima y le damos a la tecla U. Vamos a poder ver todos los crafteos que podemos hacer con el diamante. Eso está bastante útil. Porque si tenemos, pues, algunos mods agregados, donde tenemos nuevos crafteos con el diamante. Pues esto va a venir genial. Y listo, eso es todo lo que hace el mod. Siguiente. El siguiente mod es el Inmersive Aircraft. Este mod nos agrega esto. Nos agrega un avión. Que lo vamos a volar enseguida. Lo encendemos con espacio. Y aquí, uy, cuidado, cuidado que no podemos volar. Así que rodamos un poco la derecha. Y vamos subiendo poquito a poquito. ¡Me fui, gente! Vamos a saludar el golem. ¡Golen! ¡Adiós, golem! Miren, vamos a pasar por medio de estas montañitas. ¡Uep! Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta. Es súper fácil de manejar. Vamos a aterrizar con tranquilidad. ¡Uy, ahí casi me reviento! Con tranquilidad, bajamos la velocidad con Shift. Y aterrizamos. Y nos bajamos del avión con la R. Listo. Ahora vamos a probar este. Que, bueno, este no es. Es este de acá. Miren, miren lo que es esto. O sea, parece un drone. Pero no es un drone. Miren. Voy a hacerlo de día porque me está dando algo. Y miren, me quedo flotando. Si me quedo, bueno, flotando, planeando. Esto lo hacemos de día. Y, miren, este es mucho más fácil de manejar. Obviamente, todas estas cosas necesitan combustible. Así que le tienen que poner. Porque un creeper está en el globo. Vamos a sacar el creeper este de acá. Ah, mira, estoy con el creeper. Creo que esto lo voy a dejar de miniatura. Creeper. Sonríe. Miniatura. Sinking. Listo. Y a ver, el globo es mucho más fácil. Simplemente es andar. Y ya está. Como es más lento y todo. O sea, ya manejar todos estos es bastante fácil. Vamos a bajar para probar el helicóptero ese. Le damos. Potencia cero. Sigue empujando. A ver, estoy... A ver. A ver, es como un... Es raro porque para despegar tienes que darle para adelante. Y te puedes subir con espacio. Y ya que estamos dando vueltitas acá. Pues puedo enseñarles el otro mod. Que es este de la cámara. Si se están dando cuenta, la cámara es diferente. No es la tercera persona normal. Esta es la tercera persona normal. Y esta es la del mod. Esta la podemos configurar con las flechitas. Si nosotros pues movemos un poco. Pues aquí podemos ir cuadrando nuestro personaje. El siguiente mod es el Useful Slime. Y este nos agrega una armadura de slime. Y esta resortera que nos sirve. Miren, miren, miren. Para saltar. Miren. Ahí la estoy cargando. Creo que solamente me puedo echar para atrás. Para adelante no se puede. Si lo pongo muy en el centro. Pues salgo disparado hacia arriba. Así que la única forma de andar. Sería pues apuntando hacia adelante. Y esto nos echa para atrás. Bueno, bueno, mira. Bibi. Bibi. Oye, me echó súper lejos. El siguiente mod es el Iron Furnace. Y este es un mod de hornos. Sin más. Nos agrega distintos hornos. El de hierro. El de oro. El de diamante. El de esmeralda. El de obsidiana. El de cristal. Y el de netherite. Que, pues spoiler. El de netherite es el más potente de todos. Es el que cocina más rápido. El siguiente mod es el Catacliss. Y este mod seguramente lo habrán visto en cualquiera de mis videos. O lo habrán visto en otro lado. Y es un mod bastante bueno. Porque nos agrega voces. Pero voces. O sea, voces a jefes. No digan que. Pero que voces. Lo estoy diciendo en inglés. Porque soy gringo. Nos agrega jefes. Bueno. Y este mod, o sea, me gusta porque lo pasan actualizando. Ahí tenemos uno que es el guardián ender. Por acá tenemos. Bueno, este no es un jefe. Esto es una cucaracha. Por acá tenemos el revenat. Por acá tenemos el renacido encendido. El heraldo. Bueno. Es un wither. Pero con cositas encima. Están peleando entre ellos. Vamos a poner ahora el golem de ender. Que este es bastante fuerte. Pero no tan fuerte como estos de acá. Que se están matando. Luego tenemos el monstruosidad de netherita. O el monstruosity. Con 500 de vida. Este es bastante fuerte. Pero este no es el más fuerte del mod. Oye, oye, oye. ¿Por qué está flotando? Vamos a poner el Ignis. Que es el bicho más fuerte de este mod. Y este va a ir a matar al golem. No, 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 no. Se lanzó. Va a matar al golem. Voy a hacerlo de día. Es que los ataques de este son tremendos. Y bueno. Este tiene menos vida que el monstruosidad de netherita. Pero este tiene un escudo. Y tiene una espada. Tiene más movimientos. Y pues es más difícil de vencer. Así que para matar a este bicho. Hay que estar bastante fuertes. Pero bastante. O sea. Imaginen el nivel de estar con una armadura de netherite. Encantada. Con manzanas encantadas. Y aún así. El bicho este les da pelea. O sea. No lo van a derrotar muy fácil. Así que. Piensen bien si quieren pelear contra él. No se le acerquen mucho. Porque les brinca. Y los mata. Cuidadito. ¿Y qué carajos es esto? Pero bueno. ¿Y tú? ¿Y tú quién eres hermano? El siguiente mod es el jade. Y este mod es el que están viendo arriba de la pantalla. Y es el que nos indica el nombre de los bloques. Y nos da información de lo que estemos mirando. Por ejemplo. La vida del ignis. La vida de este bichito. Cuánta armadura tiene. El siguiente mod es el tree harvester. Y lo único que hace este mod. Es lo siguiente. A ver. Dejen me alejo un poco. Porque si no. El ignis. Efectivamente va a venir a matarme. Así que mejor me voy. Que te vayas. Quiero tragar un árbol nada más. Oye. Me sigue desde bastante lejos. O sea. Miren lo lejos que estoy de él. Y aún así me sigue. No. 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 Joder. Piso unas vallas justo. Me va a matar ¿verdad? Ignis. No me mates. Me va a matar. Me pongo un creativo. A ver. Me voy. Más lejos todavía. Para que me deje tranquilo. Bueno. Miren. Lo que hace el tree harvester. Bueno. Ahí no. No pasó nada. Le doy shift. Y como pueden ver. He talado el árbol completo. Y eso es lo que hace este mod. Bastante facilito. Bastante básico. Y nos ayuda a farmear madera. Súper rápido. Mira. Una manada de. ¿Cómo se llama esto? Un alce. Me atacará si le pego. ¡Ah! Vamos con otro mod chiquitito. Que es el rip. Vamos a buscar aquí. Trigo. Ponemos trigo por aquí. Buscamos polvo de hueso. Y bueno. Lo que hace este mod. Es que cuando el cultivo esté listo. Con darle clic derecho. Lo recogemos. Y se planta automáticamente. Eso es lo que hace este mod. Y eso lo agradezco muchísimo. Porque normalmente nosotros haríamos esto. Rompemos. Recogemos. Plantamos. Recogemos. Plantamos. Pero con este mod. Simplemente le damos clic derecho. Y lo recogemos. Facilito. Ah y también. Si se fijan. El jade. El jade también nos muestra el progreso de los cultivos. Por ejemplo. Este tiene 43%. Este es un 86%. Y este un 57%. Ya cuando está completo. Nos dice que está. Pues. Completo. Vaya. El siguiente mod es el usepool backpacks. Y pues. No tengo que explicar mucho de este mod. Es un mod de mochilas. Donde vamos a poder guardar cositas. Tenemos la mochila pequeña. Que pues tenemos este espacio. Que es bastante poquito. Tenemos la mediana. Que es esta por acá. Que ya es bastante decente. Y la grande. Que ya aquí. Pues ya podemos guardar hasta mi casa entera. Y también. Si queremos diferenciar. Pues las mochilas de otras. Pues las podemos tintar. Otro mod útil. Es el spandex storage. Este nos agrega. Este nos agrega cofres. Tenemos un cofre de hierro. De oro. De diamante. De obsidiana. Y de netherite. Miren el espacio del de hierro. Es un poquito más grande. El de oro. Un poco más. El de diamante. Mucho más. El de netherite. No. El de obsidiana. Es igual al de diamante. Y el de netherite. Es mucho más grande. También tenemos los barriles. Que tenemos uno de cada material. Incluso de cobre tenemos. Me faltó poner el cofre de cobre. ¿No? No. De cofre. De cobre no hay. Y bueno. Es el mismo espacio. Que en los cofres. El siguiente mod. Es el vanilla plus tools. Y este nos agrega dos herramientas. Que son el martillo. Y la pala. Aunque bueno. Es una pala un poco extraña. Son tres palas en una. El martillo. Bueno. Primero empezamos con la pala. Porque tenemos que cavar. Para poder martillar. Y miren. La pala como rompe. Rompe tres por tres. Rompe bastante. Y el martillo. Lo mismo. Bastante. Y así. Pues podemos conseguir piedra y tierra. Súper rápido. El siguiente mod. Es un poco estúpido. Pero. Ayuda. Ayuda. Ayuda un poquito. Miren. El mod. Lo que hace es esto. Si nosotros le damos clic derecho a una puerta. Donde tenemos otra puerta. Vamos a abrir las dos puertas. Dándole un solo clic. Sí. Es tremendo mod. Y la verdad es que es tremendo mod. Lo digo en serio. O sea. No tienes que abrir las dos puertas. Simplemente le das clic derecho a una. Y se abren las dos. O sea. Increíble. El siguiente mod. Es el fragment blocks. Este mod. Lo que hace es agregarnos estos. No sé cómo llamarlo. Moldes. Voy a decirle. Moldes de bloques. Si se dan cuenta. Hay distintas formas. Muchísimas. Miren que si yo pongo. A ver. Espérate. Pongo un bloque aquí. Miren como es la forma de esto. Es bastante raro. Entonces yo quiero convertir este bloque de césped. En esto. Pues lo puedo hacer. Uy. Tremendo gallo. Y miren. He puesto un césped. Un bloque de tierra. De esta forma tan rara. Y para eso sirve este mod. Podemos poner los bloques que queramos. A nuestro gusto. De hecho. Incluso con las puertas. Se puede hacer esto. A ver. Vamos a probar. Miren. Oye. Se pueden hacer puertas. Camufla. Camufla. Ah. Camufla. Camuflables. Bueno. Miren. Una puerta. Camufla. Otra vez. ¿Por qué no la puedo abrir? Ah. Bueno. Es de hierro. Vamos a ver con una normal. Oye. Esto está. Esto está tremendo. El siguiente mod. Es el Coral Pilar. Y bueno. Creo que este mod. Pues no tengo que explicar nada. Nos agrega pilares. Y ya está. Nos agrega dos formas de pilar. Tenemos. Pues. El grueso y el delgado. Este es el grueso. Este es el delgado. Y ya está. Miren que si ponemos uno encima de otro. Pues se va a ir uniendo. Lo mismo con este. Y pues tenemos de la mayoría de los bloques. El siguiente mod es el Grappling Hood mod. Y este nos agrega ganchos que están bastante buenos para explorar y todo eso. Miren. Voy a engancharme acá. Acá. What. A ver. Este gancho no tiene demasiada fuerza. Demasiada fuerza. A ver. Espérate. Sí. Yo creo que si le doy. Si le doy al coso este. Igual. Este gancho no tiene demasiada fuerza. Así que vamos a poner uno que sí tenga fuerza. Vaya. A ver. What. Pero como. Ah. ¿Qué? ¿Qué es este bicho allá adentro? Bueno. No es que no tuviese fuerza el gancho. Es que lo estaba usando mal. Pero vamos a poner el de antes. Creo que era este. Este es el normal. Sí. Sí. Con clic derecho lo recogemos. Ay. No he recogido el gancho. Clic derecho. Uh. Y eso es lo que hace este mod. El siguiente mod es el Keeps Battle Towers. Y este lo que hace es agregarnos varias torres de estas. Esta es una del desierto. Y aquí pues vamos a poder ir subiendo donde tenemos pues bichos cada vez más fuertes. A medida que nosotros vayamos subiendo. Y pues tenemos bastantes cofres donde podemos recolectar cosas interesantes. Y ya que estamos por este lado tenemos otro mod. Que es el Better Desert Templates. Y este pues nos agrega templos en el desierto. Y aquí tenemos uno que es enorme. Si entramos obviamente van a haber spawns de bichos. También van a haber cofres. Y bueno. Y aquí nosotros exploramos lo que queramos. Después tenemos este mod de acá que es el Farlanders. Que este nos agrega nuevos tipos de Enderman. Este es uno que es el Titán con 250 de vida. Que es bastante fuerte. También están los Ender Golems. Que son estos de acá abajo. Que también son fuertes. Y hay otros Endermans que son pacíficos. Estos son algunos. Estos son como Endermans así desterrados. Y por ahí por el mundo nos vamos a encontrar aldeas de Endermans. Ah también. Si nosotros matamos al Titán. Que es el Enderman gigante ese. Nos va a dar piel. Y con esa piel vamos a poder craftear esta armadura de acá. Que no es una gran cosa. Pero está ahí. Después tenemos el Simple Farming. Que es un mod de comida. No tengo que explicar demasiado. Pues simplemente nos agrega mucha comida nueva. Nuevos crafteos. Y nuevas semillas. Y eso. El siguiente mod es el Extra Armor. Y este lo que hace es agregarnos pues armaduras. Como su propio nombre lo dice. Tenemos armadura de madera. De cactus. De cristal. De obsidiana. De hielo. De ender. De slime. De amatista. Y muchísimas más. Después tenemos el Crystal Craft. Que es otro mod de armaduras. Pero no solo armaduras. También nos agrega herramientas. Que son de los mismos minerales. De las armaduras. También tenemos el Mystical Agriculture. Que este mod. Si que nos agrega muchas cosas más. Pero lo que más sobresale de este mod. Es que nos permite plantar cualquier cosa. Podemos plantar Ender Pels. También podemos plantar minerales. Como diamante. O esmeralda. Y también tenemos las herramientas que nos agrega este mod. Que son a partir de las esencias. Y bueno gente. Espero que les haya gustado el pack de mods. Si así ya saben. Dejen su pedazo de like. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Y a ti en la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los videos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que están en la descripción. Y también. Únanse a mi servidor de Discord. Y nada. Dicho eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.